Así se desvistió Times Square. Neoyorquinos y turistas se reunieron al lunes para batir el récord mundial de la mayor concentración de gente vistiendo prendas íntimas. El evento fue convocado por las redes sociales bajo el nombre Día Nacional de la Ropa Interior. La marca histórica la tiene Salt Lake City, donde en 2011, 2.271 personas participaron de una carrera vestidos de esta manera. Las reglas son claras, solo pueden participar mayores de 18 años, pero se permiten prendas de todos los estilos. Las mujeres pueden optar por usar sostenes o camisetas, y el que se desnuda no cuenta en la cifra final. Más que el récord, lo importante era sumarse a esta fiesta desinhibida, celebrar la diversidad de las curvas y mostrar que nadie debe sentir vergüenza de su cuerpo.